Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Dabrix23 y os traigo de nuevo la información más importante del mundo de los videojuegos. En esta ocasión vamos con las nuevas imágenes del nuevo Bison que vamos a ver en Street Fighter V. Capcom ha ofrecido imágenes adicionales del regreso de este veterano Bison, Mr. Bison, a Street Fighter V. El diseño sigue siendo muy parecido al que hemos podido ver, por ejemplo, en Street Fighter IV, aunque en esta ocasión podemos verle con el pelo blanco. Eso sí, en cuanto al tema jugable, ahora cuenta con una gran cantidad de nuevos movimientos que nos obligarán a adaptarnos a su nuevo estilo de combate, más dependiente de sus poderes. Street Fighter V ya sabéis que se lanza en exclusiva para PlayStation 4 y PC y traerá con él mismo un juego cruzado entre ambas plataformas. PC y PlayStation 4. Ha habido muchísima polémica con esta quinta entrega de Street Fighter ya que, bueno, pues tiene cierta exclusividad con las consolas de Sony. Y atención porque hablamos de The Evil Within porque continúa con otro contenido descargable que ya llega este próximo 26 de mayo, ya queda muy poquito. Bethesda ha distribuido este que vemos el nuevo tráiler de lo que es The Executioner, el tercer y último contenido descargable que va a recibir este The Evil Within, la nueva aventura de terror de Shinji Mikami. Ya sabéis que lo que peculiariza precisamente este nuevo contenido de The Evil Within es que tendremos que superar una serie de combates en una arena de batalla desde la perspectiva del Guardian, uno de los jefes del juego principal. Nos ponemos en su piel, muchos queríamos controlarlo y por fin podremos. Su jugabilidad será en primera persona y contaremos con un gigantesco martillo que nos permitirá destrozar a nuestros rivales con facilidad. Además, nos va a permitir descubrir la historia de este terrible monstruo. El próximo 26 de mayo podréis disfrutarlo. Además, el precio de este contenido descargable será de 4,99 euros, algo bastante asequible. Los que tengan el pase de temporada, por supuesto, lo podrán jugar de manera gratuita. Y lo que va a ser una auténtica batalla en el mundo de los videojuegos durante estas navidades va a ser la guerra entre títulos como LEGO Dimensions, el próximo Skylanders y, por supuesto, Disney Infinity 3.0. Warner Bros. no se quiere quedar atrás y está a saco con la publicidad. Ha distribuido un nuevo tráiler de ese LEGO Dimensions, nuevo juego que están preparando y que utiliza figuras y estructuras reales de LEGO, vamos, al más puro estilo Disney Infinity y Skylanders en cuanto a los muñequitos. Bueno, en esta ocasión este vídeo está protagonizado por el mítico actor Christopher Lloyd quien se encargó de dar vida en la gran pantalla, ya sabéis, a Doc Brown en la trilogía de Regreso al Futuro. Aquí le vemos encarnando una vez más a ese personaje y podemos ver nuevas secuencias jugables de este LEGO Dimensions que cada vez tiene mejor pinta, la verdad. La batalla está servida. LEGO Dimensions llegará a Wii U, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. En esta ocasión apostará por fusionar los múltiples universos de LEGO. La verdad es que, repito, que la batalla va a ser impresionante porque el Disney Infinity 3.0 también derrocha calidad con Star Wars y, ojo, porque lo nuevo de Skylanders se está haciendo mucho derrogar y posiblemente nos sorprendan con algo muy grande este año. Y no nos vamos a desviar de tema porque seguimos hablando de LEGO Warner Bros. ha anunciado que por la reserva de LEGO Jurassic World, que ya queda muy poquito para ver la peli, no os podéis imaginar los nervios que hay, bueno, pues por reservarlo en cualquiera de sus plataformas recibiremos una figura LEGO de un Galiminus de regalo. Además, si hacemos la reserva del juego en game para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One o PC recibiremos un contenido descargable que nos dará acceso a la lanzadera de Jurassic World, a la unidad de repuesta jurásica, a una nueva apariencia para Owen Grady y a seis personajes jugables, incluyendo un vendedor de perritos calientes. LEGO Jurassic World, desde luego, es otro de los títulos que seguramente se quedan en nuestro corazón, sobre todo para los amantes de la saga Jurassic Park, como puedo ser yo en este caso. Ya sabéis que la peli y el juego se estrenan el 12 de junio y sigue, en este caso el juego, el argumento de las cuatro películas de la saga Jurassic Park. O sea que va a haber diversión para rato en este Jurassic World. Por cierto, noticia importante para los que estéis interesados en Windows 10. Phil Spencer, jefe de la división de Xbox de Microsoft, ha anunciado y ha confirmado en un tuit que la beta de Windows 10 en Xbox One va a comenzar después del verano. Como ya se explicó, los miembros del Xbox Preview Program podrán probar el nuevo sistema operativo en su versión para consola de Microsoft antes de su lanzamiento final, al igual que hacen con todas las actualizaciones del Fireware. Anunciado en septiembre, Windows 10 va a incorporar un diseño e interfaz similar a lo visto en Windows 7, aunque va a recuperar diferentes elementos que sí que gustaron en Windows 8, de manera que se alcance un equilibrio que haga que la navegación resulte muy familiar a los usuarios de ambas versiones de este sistema operativo. Además, en esta ocasión se homogeneizará su tienda, servicios y aplicaciones entre plataformas. Y por último, en este pequeño avance informativo de varias noticias de videojuegos, os dejo con este que es el cartel del Tokyo Game Show de este año 2015. Ya se ha desvelado. CESA Computer Entertainment Saplers Association ha desvelado la imagen visual para el Tokyo Game Show de este año y aquí la tenéis. Una ilustración que quiere expresar la libertad de jugar libremente. Por eso aparece una chica flotando. Además, como se puede observar, no solo se hace referencia a un pack tradicional, sino también a los smartphones, un buen ejemplo de cómo está cambiando el mercado en este país. El evento de este año se va a celebrar del 17 al 20 de septiembre en el lugar habitual de Chiba, Japón. Y ahí tenéis, como ya digo, el póster oficial de Tokyo Game Show 2015. Nos vemos con más noticias durante el día de hoy.